Ya vimos que los estudiantes publican gracias a la Facultad, pero ella también publica. Veamos de qué les estoy hablando. Con Voz es el boletín informativo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, que busca reflejar todo lo que emana de nuestra Facultad. Con Voz es el boletín interno de la Facultad de Comunicaciones. Nació en junio del año pasado ante la necesidad que tenía la Facultad de fortalecer sus lazos de comunicación con el personal administrativo, con estudiantes y egresados de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. En este momento tenemos un año con el boletín. Llevamos para la séptima edición, tenemos un tiraje de 2.000 ejemplares y en este momento estamos distribuyendo el boletín en el personal administrativo de la Facultad. Estamos llegando también a egresados y a los estudiantes llevándole salón por salón este material. Con un tiraje de 2.000 ejemplares, el boletín lleva para su séptima edición y se reparte entre administrativos, docentes, egresados y estudiantes, yendo de oficina en oficina, de salón en salón. En el boletín intentamos que sea reflejado todo el personal que de uno u otro modo hace parte de la Facultad de Comunicaciones. Tenemos el perfil de egresados, también destacamos estudiantes que sobresalgan por alguna labor, tanto en lo académico como en lo deportivo, en lo artístico. También los mismos profesores que tienen otras facetas alternas a la parte académica sean reflejados en el boletín de la Facultad de Comunicaciones. En su próxima edición podremos encontrar todo lo referente a las publicaciones de nuestros profesores y estudiantes, y a la vez hacemos una invitación para participar. Pueden hacerlo en el correo convos.comunicaciones.edu.co Para esta séptima edición del Boletín con Voz, tenemos entre varios temas una página dedicada a las publicaciones, a las nuevas publicaciones que se están generando desde la Facultad. Entre ellos podemos mencionar el libro Arcanos, de la estudiante de Letras, Filología Hispánica, Marta Quiñones, también Los Pasos de la Furia de Carlos María Aguirre, estudiante también de este mismo pregrado, y algunas publicaciones de la parte de docentes. Tenemos, por ejemplo, Seis Poetas de la Academia y el profesor Oscar Castro. Y adicionalmente a esto tenemos otros libros como Para agradar a las amigas de mamá, del profesor de periodismo César Alzate Vargas. Porque todos podemos estar con Voz.